Y que mareada se pone eso, que raro Que tarde se invita a eso Que bonita se mira Oh todos este Dios Es este color carne A vos te gusta andar sin calzón, deja de paja Te gusta andar sin calzón Y más cuando vas en el lazo Esa de pavostol te vi Todo se te dio Dayana, a mi si me dio pena A mi si, yo dije juela, dije yo Que vergüenza Que le brillaba Pero le brilla Es que te echan buen acondicionador Peinándote el pelo de la cabeza La Gaby se va a arrepentir ¿Dónde está la ticola de Elmi? Es que mire Me cae mal Es que yo cuando ando con licra Pero yo siento que, o sea Siento como cuando ando con licra Porque es así Así como estas, por ejemplo Si no se pone y nos estamos hablando El dios de Dayana en pala Leche de Dayana, las nalgas Y todo Los hombres El hueso va El hueso desagrociado Más raro Pero mire Este día si andaba a calzón Solo que andaba un hiloski Y la que su arranque Entonces obviamente no me iba a tapar las nalgas Ni tapaba la raya nada más Ni la raya Nada, esos son anti-rayas Se te meten en la raya Que es otra cosa No te tapas la raya Se te meten Por eso, pero si andaba Yo no te vi Y este, ajá Y vaya, pero yo con estas licras así Ahorita siento Volteate Ay Mira en la cajita Uy, ya sé cuál es Pues sí Este, con estas licras yo siento que es Como que anduviera con un chor Un chor Un calzón Fíjate que Y estas hasta traen Las cositas así que llevan En los calzones abajo también Ah Una vez la yaquis Iba a poner un chor Hay unos chores Que solo traen cadenitas así Como a los lados Que es para ponerte así En un calzón va Y la yaquis se lo puso Y me dice Parece que a veces A vos también te preguntó Estaba pidiendo consejos Ajá Estamos yo y usted en el cuarto Ajá Y le digo Yaqueline Y sin calzón Si me dio Buena idea Dejío Tendríamos que la de aquí Si iba a subir al carro Y raci Ajá El cachetín Blom La narga Sí, pero no todo el tiempo A veces lo pierdo Se los pone que se los quiten El calzón no se le marca uno Con las nicas Sí No, no se marca De mí no te hagas hablando Sí No, no te hagas un calzón 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 Yo usted no se marca Voy a ver ¿Qué es lo que me mete? Rosa pasión Ay, rosa pasión La yosa sí se pone uno de sus encajes Meros maníacos Ajá Y con licra Y con licra Le pone uno de sus encajes Y con licra Y con licra Que le salía el reguelito por aquí Le salía el reguelito Y como que el calzón por aquí Lo pasaba Pero me contó Que lo había regalado Ah Y te pone uno Ah, pues con razón Ajá Yo me amarraba una amiga Una cola Tengo como una pasión de pitas aquí Pero eso ya No A ella le dice las cosas provocativas Ajá Son bonitas Con licra Y el calzón Aquel lujo es revuelo No, hombre Que paga De las que le ponen A las niñas con una chonga así De atrás De una chonga Ajá Así Bultoso Bichas Pero dejando ese tema Yo les quería contar algo Tengan cuidado con la de Elmi Sí No se acerquen Bichas Oiga Le decimos nosotros A la llave Que se ponga un cachón De esos de chonga Y cuando cumpleaños Y le dice Feliz cumpleaños Mi amor El 13 de noviembre El 13 de noviembre Pendiente a irle Pues sí Bichas ¿Qué pues? No se acercan a la de Elmi ¿Por qué? Y la Gaby Yo le dije que se iba a arrepentir Nunca mía Nunca se iba a arrepentir De Elmi se baña en el río Le dije yo La tía La tía Miren Yo hace poquito Andaba una vez Con mi cabeza Estaba con mi novio Y le dije Mira si me pica la cabeza Quizás tengo que Pues solo que no me lo vayas a pasar a mí Y entonces Desde ese día Yo me quedé con aquello De que Estaba mucho Y así pasé Y yo me lavaba el pelo Y quizás lo tengo sucio Y me lo lavaba súper bien Y después Hasta cuando andaba la toalla Así que se me andaba secando Aquella gran pica Es que a veces es caspa Y ayer ya para salir de curiosidad Me conseguí un peinito fino Y me empecé a peinar Y nada Me saqué Es que sí A veces es la caspa Porque a mí siempre me dicen La erupción es Solo rascanos en la cabeza Pero cuando yo estoy como Nerviosa o estresada Así me la rascan O cuando uno pasa Solo con las uñas en la boca Termina Ahora anda el pelo así Ajá Por ejemplo yo De vez en cuando Me pongo Sí Yo también Yo sí me rasco la cabeza Yo sí Yo solo salía insólita Con esa picada Yo tengo la cabeza Bien ¿Y el qué le sacaron? Era una hormiga Ah Era un son popo Ya le dije que no va a bañar el río Son popo allá Imagínate un gran son popo Era un gorgojo Era un patacón Era una garrapata Era una garrapata Uy, niño Pero me la sacaron ya Qué raro Miren, me dice Yo veo unos videos en TikTok De unas mujeres Pero hartas de piojos Ajá Que están llenas Ajá Bien Bien, merci Es verdad Llegas al punto De que hay Mujeres tan descuidadas Que no les importa Su salud Y están Pero hay unos peinitos Yo tengo comprobado De esos peinitos Que sí es realidad Porque la cristiana Tenía muchos piojos Y liendras Entonces la reina Le consiguió un peinito De esos Que son como metálicos Y una pasada Te das y se te vienen Todas las liendras Ajá Buenísimo Y este ¿Por qué con las liendras? Se los recomiendo Hay de liendras Y hay de piojos Ajá ¿Para caspa? No, para caspa Tiene que hacer un tratamiento Quizás Sí, necesito para caspa Voy a la tienda Y pido medicina Para caspa En el izado Y el pelo Lo vamos a dar Ay, tío Más te lo hurga Blanco El pelo es más malita Pero es una enfermedad Para la caspa Échese sábila Pídale el caso Sábila inútil ¿Dónde conseguís esa? Luz ella Sacan la La licua La licita de las sábila Ajá La licua O la apachurra Con sus manos Y se la deja Como por media hora Y te arregla el pelo También Sí, se lo pone brillante Se lo pone cabecito ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Yo he visto Un hogar Yo quiero Yo tengo muchas caspas Mi mamá también Y este Ve pues Atrás de vos papás Pues Tráenos pupusas Ya ven Cómo son Los aventureros Yo ando Pero no nos alcanza Para todas Espérame Espérense Espérense Yo ando Me lo pagan después a mí Yo ando Yo ando esto Yo ando Esta ya la pasaron Yo Un dólar Un dólar Un dólar ¿Quieres más? ¿Cuánto? Yo un dólar ¿Quién quiere comprar? Dos dólares ¿Dólares? La meli no Tres Conjuntiva Un dólar Dos dólares Tres dólares Cuatro dólares Cinco dólares Seis Seis Dólares Siete O Siete Y siete Que no la ¿Será que la avión Los dos Le va a comer? Son perras Niñas Mira la delgadita Pero estragón Igual que ella Yo sí como Mucho Yo sí La vez que usted Me dio unas alitas La Ayana Me dio una sopa Ya había almorzado Yo Todavía Y no es gula No es gula Porque yo tengo eso De que cuando Yo me siento llena Y me ofrecen algo Por más que me guste Yo le digo fíjate Que ando bien llena Pero Ese día andaba así Normal Le dije Yo me lo puedo comer Dije yo Y no era gula Porque no me gusta A mí La gula es mala Ajá La gula es mala Y es pecado también Vaya muchachas Escucharon Muy mocos Y la queso Va Entonces Ayer por primera vez Me echó un moco Yo andaba cansada Haciendo unos volados Allí Y hemos comido Las tortillas Va de mucha Entonces Acompáñanos En esta serie Va a estar divertida Y regresamos Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video